Música Dale muñeco Acá en el galpón ojo Escuchate que va uno al galpón Si era el galpón cayó Sentate galpón mio Vené de espalda gordo ahí, atrae el container verde Saliendo galpón Lo baje ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mapa 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mapa 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 Está dentro del... Mapa 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 ¿Qué es eso? Está cruzando, está cruzando Uy, tengo una acá Tienes gente No, no digo Venga Tienes gente Looter Si Vamos ¿Dónde están? En el edificio tuyo ¿Ya estaría adentro? Creo que hay uno tumbado pero no se si hay otro Uy de atrás hijo de puta ¿Con Wincheter? ¿Dónde está la escalera? Tengo otro más Subí que está cagaba tiro ¡Subí! 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 Está a tu derecha ¿De verdad? Venía uno eh Aca ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Papá! 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 ¡Papá es feliz! ¡Papá es feliz! Esa hay granada, le voy a tirar Smog No hay smog, hay 3 bebidas ahí Dark Están subiendo Vamos a jugar afuera ¿Entro? ¡Ahí está acá el hijo de puta! Nooo Dios mío La concha de tu hermano ¡Tirate el agujero! Llego, es la segunda ¡Tirate ahí! Dios boludo ¿Qué onda? Todo acá Todo acá, pero aparte ya había uno acá ¿Qué onda? Dos balas me quedaron Tiene que ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? 8 smogulo, ahi te tiré 4 te la devolví? yo bárbaro vos mochila 3 hola pupi no hay kit tengo, ahi te tiré 5 toda la ciudad vino aca a este edificio no están aquí hay el cuerpo que sigue que compensador también si, yo tengo 2 acá hay 4 bebidas otro compensador otra por 4 mucha bala uno que están adentro aparte eh que tengo tanto 10 bebidas tengo como bebidas? acá te estoy diciendo que hay 4 bebidas 10 bebidas 10 bebidas 10 bebidas ya no entraba nada 10 bebidas 10 bebidas 10 bebidas y acá mira hay otro cuerpo sin lutear 10 bebidas cuando bajemos nos matan 10 bebidas 12 bebida empieza ¿cuánto mataron? 1 1 3 me asomo por el agujerito y la pu... no lo malo es que te remato rapido que yo cuando me asome y Kolo tambien se asomo lo matamos relativamente rapido pero igual no creo que haya quedado gente si no vinieron hasta ahora arriba hay mini no hay escarele ningun hijo de puta si, yo deje un escarele escalera creo no me querría una moto o nada eh que momia brasilero que me toco recien jajajajajajaj jajajajajajaj ah las verdes te las tiene todas vos ciento... cientos noventa tengo Ah, arriba. No, 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 no MIRÁ, MIRÁ! Aaaaa, Waaaaay! Te espero, colega... MIRÁ, MIRÁ! Cuatro flaquitos acá en un... Por favor, no me van a dar... En el garage acá. En el garage. En el garage acá. En el garage acá. Me da el pole. ¿Viste? Me madre. Y se asoman en los tiradores. Todos afuera. No, no. No vayá directo para ahí. Vení acá arriba. Tengo que ir a la montaña. Tengo que ir o tener que venir. Ah, está yendo nomás. Si, estoy en el trono negativo. ¿Qué decís? Cuatro. Cuatro. Ya se pasaron de casa. Están en la calle. No lo veo. No lo veo. Están yendo en algo. Están yendo en algo. Están como de los tiros como que... Están como destellos. Están como destellos. Están como destellos. ¿Pueden haber ido si te ocurre? Medio abajo en el cráter calculo, para acá arriba, a ver si lo vemos ¡Ay! No bajé, no bajé. Quiero ver si está en primer lugar, que querés que la lleve abajo y que nos rompan la cabeza 400 kilómetros también No, no fueron allá, perdón ¡Ay! Ahí está, ahí van, ahí van Dale, dale, pero dale, no le tiré ¿Qué no le voy a tirar? Dale, andá a buscarlo eso, tiene más miedo que vos Si bajaba uno ahí ¿Dónde están? Por acá ¿Eh? Por acá Estoy escuchando tiros, apagá un toque Tiro, el avión ¿Qué tal, boludo? No sé, capaz que siguieron Acá, desde acá, a ver, no ¿Con esas carretas me subí todo esto? No, todo eso no se ha meto Se tiraron para abajo, ¿qué es? ¿Qué onda? Para mí están acá Entra Ahí los veo, adelante en las tetas En el 190 ¿Son esos? Sí Ahí hay uno ¿Quiénes tiran? ¿Qué es las cajas? Uno Hay otro aquí atrás Mira dónde está el otro Ese es lo más malo boludo, es un loco. ¿Qué hace este? Nada, donos. Ese es uno más malo boludo, es un loco. ¿Qué pasa? ¿Vos le regalpon? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, lo tiro, que pasa? Ya le rompí el auto, el buggy, si lo puedo romper? Queda una pata Ya van arriba, van corriendo Ya abre el otro en la atalaya Se van los todos por el mismo lado, creo Solo con Pac-Man Vamos a buscarlo Es donde le pegó ese tiro, no lo puedo creer Corre para aquel lado Yo no le puedo pegar Está subiendo uno a la montaña Los 3 están subiendo Están como patitos, pero uno está volviendo en pedazo Vamos a buscarlo, vení, dale, dale, subí Me quedé sin malo, vení Uy, uy Parale, ahí arriba Uh, que capaz que llegó ya Para atrás los larga la Unas Parale Para atrás los largas Miren, miren la zona. Miren, miren que se tienen que ir ustedes. Los 4 están subiendo, ahora no hay nadie. Uno que ya estaba acá arriba, así que ojo. Muy mal no sé qué pasa con él. ¿Qué pasó boludo? ¿Desaparecieron? ¿Los trajo listo? Vamos, vamos. ¿Cómo? ¿Cómo se cayó la moto me parece? ¿Eh? La moto se cayó me parece. ¿Pero qué hicieron boludo? ¿Qué hice yo? ¿Lo ves? No. No, no, no. Ahí están, ahí está la derecha, mira, mira. Si, lo ves, lo ves, lo ves. Pará de esa pieza. Ahí, 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 ahí. Si, malo. ¿Cómo quedan 34 boludo? Ahí está subiendo un cojo. Ahí está subiendo un cojo. Ay papito, acá atrás gente. Acá lo tengo delante. No, boludo. No, boludo. No, no. Si, pero bajo. No quiero nada. No. ¿Dónde te quedaste? Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Me rullé solo Me rullé solo Me cagás a tiros Por favor Por favor Acá la moto nomás ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está el drop ahí arriba Ya te vio Es ese que me vio Buen Está la moto ¿Qué haces, gordo? No es que iban a ir los árboles ya Está mirando ese estúpido, mira Dice que son malísimos Mira, mira Mira, mira Está de manejar cada vez, pero el gordo otro sí ¿Qué hace? ¡Ah, no! Bien, bien Otra moto Ya que tenés gente Mira, mira Bajaste Es una merga este joder, hermano Esas palmeras, esas plantitas que te chocan Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está 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 Ahí te vienen Ahí vienen los ramos, dale TPP, rajada ahí Ah, le están tirando a ellos, mirá Lo mataron Sí, sí, lo mataron Buen Jatar Te quedo un minuto, tenés gente No hay tanta gente, ¿verdad? ¿Qué caso estás tan adentro todavía, eh? Sí, pero hay un tiro ahí Me habían tirado Me habían tirado Me habían tirado Ahí sí ¿Qué haré? Sí Me ando para otro lado Qué jodo malo Qué jodo malo Qué jodo malo Mira, mira, está perdido el giro Re perdido el giro está, arriba está Rujo el ventanal ese Sale el techo, no está ahí Solta Ahí lo escuchaste, arriba tuyo está en el techo Está arrastrando, está arriba tuyo arrastrándose boludo Y subí la concha tu hermana Ahí se paró Ahí está Pero mira a la rata Hay más gente Hay más gente Puede ser Andate porque te quedan 30 segundos Ahí está Estaban esperándose al coma Abajo tiene otro ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Eh? Ahí salió, ya corre Está corriendo delante tuyo A ver Hay otro malo. ¿Viste? Sí Tirate al piso, tirate ahí, tirate ahí, tirate No, 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 que estendió aparte. Uno creo que tenía ahí, dos a la izquierda. ¿Qué estás haciendo eso? Un poco la piedra. ¿Vas a matar? ¿Qué la viste? Tranquilo, jala, jala, jala. En el pozo. Que antré. No, no, no. No hay nada más. No hay nada más. No, no hay nada más. mmm, esta curando el otro lo viste, esta al lado el otro gordo ay ya no, boludo, que partida que se me andate es la que me dejó morir ah, ah, ah ah, ah